Es reconstruir el pabellón, que nos salga todo bien, todo adelante y lo mismo que pasó para el terremoto, vivámoslo hoy en día aquí en Población Barne. Y probablemente el simbolismo de esta bandera sea seguir adelante. Es que la Fuerza del Fuego aún no ha podido detener el empeño de las 28 familias afectadas por el incendio del sábado en Lota. Lo que más entristece a Guillermo es la pérdida de las fotos familiares. Vivía hace 40 años en la casa 280 del pabellón 3 de la población Banen. Era el lugar de encuentro de hijos y nietos, los mismos que ahora se reúnen para limpiar los escombros. Él es uno de los que quiere subsidios de arriendo y no mediaguas, por el temor a que una vez instaladas pierdan su calidad de provisorias. Hemos visto que hay gente damnificada del terremoto, que algunos todavía están en mediaguas. Y ya han pasado, ¿cuántos? Tres, tres años, cuatro años y la situación sigue igual. Entonces ese es el gran temor que tenemos. Integrantes de las juventudes comunistas están ayudando con la mano de obra para retirar los escombros. Mientras la Cruz Roja de Lota se organiza para proveer de ayuda a los damnificados, es la solidaridad que aflora a tres días de la tragedia. Vamos a estar aquí a disposición de ellos, ayudando en lo que se necesite y apoyando también sus demandas. La ayuda básicamente consiste en una caja con un set completo de cocina y un set completo de útiles de aseo. Días que también han servido para reflexionar y buscar explicaciones. La noche del lunes, bombero fue al pabellón para evaluar los grifos y este fue el resultado. Poca presión en el agua. Los vecinos grabaron el video y advierten que una situación similar puede haber perjudicado el control de las llamas. El día del incendio. La manguera no se llenaba, no tenían presión. Con la máquina conectaron al camión y no, el agua no tenía presión. Las juntas de vecinos de Bannen y Agua Potable organizaron la campaña Lota en el Corazón, que este martes y miércoles reunirá en la Plaza de la Comuna distintos artistas. No se cobrará entrada, pero el requisito es colaborar con alimentos no perecibles, ropa y electrodomésticos. Una buena manera de ayudar, sobre todo cuando se sabe que de un minuto a otro, el sacrificio de años puede terminar reducido a cenizas.